Bueno, mi risa era por un número que me pasaron recién, risa, para tomarlo de un modo cómico. Pero ahora se los voy a contar de qué se trata, tiene que ver con el consumo y lo que gastamos en sandwiches de migas, por ejemplo. Pero voy a saludar a Cristian D'Alessandro, abogado especialista en Derecho Previsional. ¿Cómo va? Bien, Ana. ¿Vos? Te saludo para ya adelantar el tema, para que la gente pueda dejar las consultas a través de nuestro Twitter, arroba todo en uno dom, aquellos que tengan dudas, porque en síntesis, mucho hablamos acerca de la ley de reparación histórica que está vinculada a los jubilados, durante la semana la justicia había puesto como un parate y ahora la cuestión sigue adelante. Sigue adelante, sigue el camino de la reparación histórica y eso es lo más llevadero, por lo menos para los jubilados que quieran ingresar, porque esto es voluntario. Exacto, bueno, por eso, vamos a estar hablando de este tema, todas las consultas en arroba todo en uno dom. Bueno, recién les decía, vamos a hablar del consumo. Hay algunos artículos que dispararon el precio de una manera increíble. Vamos a ver un informe que tiene que ver con los sándwiches de miga. Estamos hablando de precios que subieron, pero hasta incluso hablan de 2.500 pesos. ¿Es cierto? Lo vemos. Bueno, ahí estaba entonces, es lo que sucede con los sándwiches de miga. Es como una especie de muestreo de lo que sucede con algunos precios que se han disparado. Vamos a saludar a quienes vienen a debatir en la jornada de hoy respecto de los sándwiches de miga como ejemplo, pero en realidad tantos otros precios que incluso son de necesidad más urgente y que han aumentado en el último tiempo. Saludamos por un lado a Iván Carrino, economista. Gracias por venir hoy con nosotros. Hola, Ana. Y también al diputado del Frente Renovador de la Provincia de Buenos Aires, Ramiro Gutiérrez. Gracias por venir. Hola, Ana. Gracias. Vamos a debatir el tema, pero también quiero saludar a ella, que es comerciante, que está con nosotros, Adriana Aguisi. Acá estamos viendo, impresionante, tenés una panadería. Tenemos una panadería, sí, acá en Palermo. Sí. Vamos a hablar de los precios, ¿eh? Cómo no. También vamos a dar algunos consejos útiles para el que está del otro lado que quizás puede resolver algunas cuestiones que tienen que ver con esto sin necesidad de gastar tanto, ¿no? Así es. Pero bueno, ahí está. Mirá lo que es eso. Es terrible esto. Para un domingo a la tarde es impresionante. Pero bueno, vamos a concentrarnos. Iván, contanos qué es lo que pasa con los precios. Nosotros hablábamos mucho de miga, no es de necesidad urgente, pero bueno, muestra un poquito lo que sucede, ¿no? Sí, bueno, evidentemente, digamos, hay que reconocer que tenemos un país en el que el principal problema de la economía argentina es la inflación. Es un problema que viene de hace mucho tiempo. Y obviamente va a afectar los sándwiches de miga, pero va a afectar la nafta, las expensas, la cuota de los colegios, digo, la ropa, todo está afectado y abarcado por la inflación. Ahora, tal vez en el caso particular de los sándwiches de miga, me parece que también pega la cuestión de la harina, ¿no? Que lo mismo vas a ver en las panaderías, o sea, hay precios que han subido mucho más de lo que ha subido la inflación. Y ahí lo que pasó es que tuviste 12 años de políticas realmente nocivas para el sector productor de trigo, insumo con el cual se hace la harina, ¿no? Entonces la Argentina se quedó sin trigo. Pasamos de ser el granero del mundo a tener que importar trigo, creo que hace uno o dos años, lo terminamos importando trigo porque no lo podíamos producir de manera suficiente y los precios se dispararon. Obviamente con una nueva política que trata de quitarle la pata de encima a ese sector, te han bajado las retenciones, te han permitido exportar más y ahora estás en el proceso de recomposición del sector en donde los precios necesariamente tienen que subir para reflejar que te quedaste sin ese producto, ¿no? Entonces tenés toda esa cuestión. El sector tiene más beneficios ahora, eso no debería ser que los precios bajen, no debería ser al revés, porque si Macri lo que le da es un beneficio para que tengan mayor rentabilidad, los precios se supone que lo más lógico sería que bajen, no que suban. Claro, lo que pasa es que es un proceso, digamos, de alguna manera, primero tiene que aparecer la mayor rentabilidad para generar que efectivamente haya una mayor producción, finalmente la mayor producción sí te tiene que bajar el precio. Y bueno, después si tenés un país en donde la inflación va bajando, que esperemos que vaya en ese sentido, hay que ver, hay que ver qué se hace, evidentemente vamos a tener mejores precios, ¿no? Diputado Rogério Frigerio habló acerca de la inflación, incluso dijo que se viene la más baja en los últimos 10 años, ¿ustedes creen que eso es posible? Nosotros no creemos que sea solamente un problema económico, acá se necesita un gran acuerdo político, económico y social. Hay que determinar cuestiones que la política tiene que sentarse en una misma mesa y decir que son intocables. En la región que yo vivo, que es el centro sur de la provincia de Buenos Aires, 6 de cada 10 pesos van a alimentos. Es una enormidad, es una sociedad casi alimentaria, que trabaja para poder llegar a fin de mes y que todos estén alimentados. Realmente es una situación difícil donde no hay un futuro cercano donde nosotros podamos estar mirando otras cosas, la cadena de valor, que el nene pueda terminar la escuela, él decía no solamente es el trigo, es el combustible. Hoy llevar de Ayacucho, de Madariaga, de Dolores, una mamá que tiene que llevar un nene a los centros de salud más importantes, La Plata, Buenos Aires o Mar de Plata, tiene que tener en el bolsillo 1.500 pesos, solo para el combustible y los peajes y de vuelta, eso está mal. ¿Y qué propone el espacio de Sergio Massa en materia económica para que esto no suceda? Bueno, nosotros propusimos varias cosas. La primera, una nueva mirada sobre las pymes, que está reflejada en una ley. Cuando el gobierno avanzó fuertemente en una política respecto al empleo, nosotros dijimos, sí hay que tributar, sí hay que mejorar el empleo, pero empleo joven y pymes tienen que quedar adentro de una ley y ser una política del Estado. Yo te estuve escuchando toda la mañana respecto del tema de los jubilados. Los jubilados, todo lo que consumen, todo lo que ganan, lo consumen inmediatamente, ellos están desprotegidos. Hay una situación que es muy difícil. Mirta Tundis, que es la referente de nuestro espacio, nos dice que hay una serie de trabas para poder acceder a una retribución que si alguien fuera inteligente en la economía, estaría viendo que hay un sector que lo que le van a dar lo va a gastar. Entonces hay que mejorar esas políticas. Voy a aprovechar esa distancia para hablar con Cristian D'Alessandro. ¿Cómo están los jubilados hoy? ¿Ustedes tienen contacto permanente con Tundis? Por supuesto, yo soy jefe de asesores de Mirta Tundis, aparte soy director del Instituto de Persona Mayor del Colegio de Bogotá de Morón, por el cual fui convocado después para asesorar. El tema es que la realidad de un país donde se conoció que la canasta básica al mes de agosto, para los jubilados estamos hablando, es de 13.240 pesos y que en el mes de abril esa misma canasta estaba en 11.031, aumentó un 20%, imagínate que muchos de los jubilados no pueden ni siquiera ver de cerca una cremona. Entonces, sobre esa base, un aumento que va a venir en septiembre de un 14,16% para los jubilados, hace que no les alcance, no les alcance y que sean ciudadanos ni siquiera de segunda, de tercera y de cuarta categoría. Adriana, vamos a concentrarnos en tu comercio. Contanos, bueno, los productos que trajiste, esto es impresionante, esto no quiero ni preguntarte, pero te voy a preguntar, ¿cuánto sale? Primero, ¿qué es? ¿Qué tiene? ¿Y cuánto le salía? ¿Cuánto le sale ahora? Un poco de todo, tenemos lo que es la factura argentina, que es de consumo normal de todos los días de la gente, que se da al gusto, que son las medialunas. Todos los días es nocivo, pero día por día, ¿no? Sí, no, 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 bueno, pero es clásico, o sea, su café con leche con las medialunas es algo clásico. Acá tenemos todo lo que es panadería argentina y acá tenemos algo que es un poquito más elaborado, que sería la panadería de estilo vino a serri, que es más europeo. Claro. Como por ejemplo las croissants, los rolls, bueno, tenemos también croissants de chocolate y de almendras. Esto ya es un gusto un poco más, digamos, que la gente se puede dar más para los fines de semana, a veces y demás. Claro, no, esto es impresionante. Sí, decime. No, no, está bien, pero todo esto, lo que es el bizcochito de grasa, los cuernitos, el pan y eso, sí, eso la gente lo sigue comprando un poco menos, pero es la costumbre. ¿Cambió la forma del consumo? Antes se compraba por docenas, se empezó a comprar por unidad, ¿en qué cambió? Sí, cambió muchísimo la forma de consumo. La gente prefiere llevar un poquito, quizás, de cada cosa para darse un gusto y un poco menos, y no como antes, que por ahí tenían, venían y pedían una docena de facturas con todas las ganas y ahora realmente... Cuando decimos 120 la docena de medialunas, ¿eso es así? ¿Solamente de medialunas? No, nosotros, no, no, nosotros no lo hemos aumentado hasta ese precio. Sí lo hay en algunos lugares, bueno, nosotros no lo hemos hecho todavía. Creo que tiene que haber un poco de las dos partes, que la gente pueda consumir y que nosotros podamos vender también, o sea, que el margen nuestro sea menor de ganancia, obviamente, y hacer el sacrificio de las dos partes. Claro. O sea, que la gente pueda seguir con sus costumbres y nosotros poder brindarles algo que ellos... A pesar del contexto, hay como una especie también de avivada de algunos comerciantes, de decir, bueno, como todo está aumentando, lo aumentamos más de lo que se debería. Bueno, eso pasó siempre, eso pasó siempre, pero creo que hay que ser un poco más conscientes. Si ahora hay un plan o una intención de que las cosas se vuelvan a acomodar un poco y que la gente no sufra aumentos tan fuertes, creo que tiene que ser un sacrificio de las dos partes. Con respecto a los bizcochitos, con respecto al pan, porque yo creo que uno, bueno, puedo decir en época de alguna crisis o aumento de precios y demás, algunas cosas uno lo puede dejar de costado, pero ¿qué pasa con el pan? Y el pan es básico, el pan es básico. ¿Y el precio cuánto se fue disparando? Nosotros vendemos por unidad directamente, porque empezamos vendiendo por kilo y la gente con este tema de los aumentos ha dicho, ¿por qué no me das tres miñoncitos, cuatro milonguitas? ¿En qué momento dejaron de vender por kilo para pasar a vender pan por unidad? Y nosotros empezamos en abril nuestro negocio por primera vez y lo empezamos a los 15 días ya nos pedían por unidad, porque ya venían de otras panaderías no comprando el kilo entero, ¿no? Y como te decía anteriormente, también para poder surtirse, llevar en vez de un kilo de pan, medio kilo de pan y por ahí una cremona o un paquetito de cuernitos para el mate y darse todos los gustos, pero en menor cantidad para la familia, ¿no? Claro. ¿Hay algún consejo útil, algún consejo que vos puedas dar desde tu lugar para el consumidor? No sé, ¿seguir con esta tendencia de comprar de a poco? ¿O vos decís, bueno, no se puede ahorrar a la medaruna, pero se puede optar por otro producto? ¿Hay algo que vos creas que es útil para que sepan del otro lado? Sí, no, por supuesto. Yo también soy muy, digamos, apoyo muchísimo a la gente que lo hace en su casa, por ejemplo. Me gusta eso. Claro. Claro. Es fácil. Sí, hay que comprar los libros que hay, que son realmente muy fáciles. De hecho, nosotros en nuestra panadería tenemos uno que es el de Claudio Lissabeski, que es la panadería argentina, hacerla en casa. Y la gente puede ayudarse con eso. El que tiene ganas... Eso lo vamos a dejar para después del corte. ¿Cómo no? Así que ellos que están interesados, que quieran saber de qué se trata, lo vamos a hacer después de la pausa, te vamos a invitar. Vamos a invitar a Fede Fredes también y a Leo Maglin que se acerquen con nosotros. No lo podíamos invitar igual, ¿eh? Ustedes se acercan cuando ven esto, ¿no? Estábamos como enamorados. Yo me acabo de enamorar. Claro, aquí me van a traer la manzana a mí y ustedes van a coger la factura. Estuvimos en Plaza de Mayo juntando para los compañeros, en realidad. Le traje una acá para el doctor, acá para... Pero prefiero una cremona. Pero bueno, no es para escribir un poco, acá para todos. Ahí fue en un mal momento. Dejamos una manzana. Nosotros venimos con el light y la señora... Imaginarás que no es muy difícil de elegir. Tremendo. Con una pila, perfecto. Y le combina con el saco. Un momento importante, vine en realidad por esto. Ana, tenía que reivindicar el pijama y traerle una manzanita especial. Y traerle un palier. Que venimos remando ahí despacito. Te pusiste colorado, Fede. Como la manzana que estás poniendo. Vamos a dejarlo para después de la pausa también. Dale. Parece que... ¿Qué es esa música? Ah, mirá que linda música. Eso es para que te acerques un poco más. Y ya empiezan a fomentar. La manzana, sí. ¿Te gustó? Lleva a un Alessandro con la bolsa. Una verdulita y el doctor me está... El doctor me está ayudando. Me está asesorando. Estás tímido porque fuera de cámara me dijiste cualquier cosa. No, próximamente voy a venir con este saco. ¿Te parece? Me lo presta. Me lo presta. Me lo regalo. Me lo regalo. ¿Cómo voy con ella? Sí. Ah, bueno. Escucha, se puede hacer una torta muy sencilla con poca harina, poca manteca, poco huevo y manzana y qué impecable, ¿no? Sí, impecable. Le hice ayer, le puedo contar algo. Impecable, sí, sí. Ah, pero mirá que bien. Él también cocina, ¿eh? Él también cocina. Yo soy un gran cocinero. Vos no estuviste en Masterchef, estuviste en el otro. No, 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 no. No le creas nada, Ana, no le creas nada. No me diga, con los reality me lo empiezan a confundir. Yo le pido recetas a la señora. Me hice amigo. Sí. Así que ella es mi mentora ahora. No, no, nos enamoramos de la señora. Bueno. ¿Puedo haber visto esto? Sí. Bueno, trajimos una... ¿Qué trajiste? Breve noticia de una señorita. Te cuento, esta niña se quedó dormida en la universidad. Época de parciales, Ana. Viste que uno llega cansado y se queda dormido en la universidad. Los amigos últimamente están siendo muy graciosos y están los conocidísimos memes. Claro. Que son las imágenes virales que los compañeros hicieron con la foto de su compañera dormida. Por ejemplo, vamos a compartir algunos. Sí, a ver. Mira, bailando prestas a su compañera. Ya se van a venir los memes míos con Steffi próximamente, ¿eh? Preparate, Steffi, ya se vienen los memes juntos. Se durmieron en el aeropuerto. Mira, tenemos una en el aeropuerto. Y el muchacho debe ser un... Bueno. Un turista, pero la siguen colocando, mirá, duchando, y además se pegó un golpe. Se lo toman con humor. Pero bueno, la niña fue viralesada, hizo el baile del cisne también. Mira, claro. Y sus compañeros se reían sideralmente, estas imágenes circulan. Esta es la de Games of Thrones, ¿no? Claro, Juego de Tronos, sentada en el trono. Hay que tener mucho cuidado cuando uno se queda dormido, Ana. No hay que quedarse dormido, ¿eh? Mirá la clase de yoga. Claro. Nos vendría bien a todos, ¿no? Para bajar las medialunas, hacer un poquito de actividad. Yoga, hay que salir a correr, hay que ir a la bicicleta. Hay que hacer demasiado. ¿No estás croissant? Bueno. Ahí con un... Este es como un adelanto de mi romance con Steffi, ¿ves? Exacto. Ahí estaríamos juntos. Yo la veo Steffi así. Después de la vida. ¿Te parece? No, no, no. Tú decime, yo te va con la que decides. Un poquito menos. Un poquito menos. Mirá. Mirá en la pintura. Acá aparece. Esta es bíblica. Acostadita casi en la última cena. ¿Y tenemos alguna más? Pobre, ¿sabemos el nombre de la víctima? No, mejor que no. Es una de la norte de Carolina, el norte de Estados Unidos. Es Shaqueline. Listo. Mirá. Con el rey del pop. Pero mirá cómo han hecho versátil la imagen que la ponen en todos lados. Así que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con las poses. O cuando uno se duerme. Claro, y más cuando... Mientras haces una cámara cerca. Cuando te sentás y el pantalón te deja el descubierto. No, no, no. Es muy complicado. ¿No? Nunca hay que agacharse a buscar nada. Es una teoría que tengo yo. No, ni hablar. Bueno, vamos a ir a la pausa después. Consejo útil desde la panadería. Por favor. Con Adriana que va a contar entonces qué podemos hacer como para ir transitando este momento. La economía. Iván nos va a contar algunas cuestiones y el diputado también de frente a Renovadores. Seguimos con eso después de la pausa. Y hasta las 5 en todo en 1, donito. Dale. No comas. Ahí quedó la pregunta latente. Saludamos a Rodolfo Taglade que es el diputado del Frente para la Victoria. Gracias por venir. De nada. Bueno, ¿están cercando a la expresidenta? No. No. La verdad que no. Hace un año que están con todas estas, a ver, en una ofensiva más pronunciada, alrededor de un año que están apuntando a la Cristina en una serie de causas y en la única en la que fue llamada que fue llamada a declarar en indagatoria fue la causa de Dólar Futuro que es un invento y que no hay analista ni abogado que no considere que esa causa no resiste ningún análisis. En todas las demás, Báez, López, Otesur, Losauces, ni siquiera ha sido llamada a declarar en indagatoria. Así que no me parece que esté complicada la situación. Rodolfo, está bien. Lo que hay es una ofensiva, una persecución. ¿Está bien que le pidan la indagatoria en esta acusación de que ella no tenía que saber la información que le llegaba a Angelina Abona? No, no está bien. No está bien que le pidan la indagatoria. Por dos razones. Primero porque en 48 horas, que es lo que demoró Marijuán en pedir la indagatoria de Cristina después de haber salido en Canal 13 el informe de la Nata, no se puede chequear absolutamente nada de eso. Mucho menos pedir la indagatoria, que significa un grado de sospecha elevado, digamos, en la causa como para incriminarla. En 48 horas eso no se puede hacer. Y en segundo término, porque esto es una operación en la que Marijuán participa como la pata judicial, no hay una búsqueda, no hay un intento, un propósito de buscar la verdad en esto. Pero hay un propósito de beneficiar políticamente al gobierno. Está bien, la información le llegó a Angelina Abona. Bueno, lo defina Casanero eso. No sé. La verdad que no sé. No sé si le llegó a Abona, si es una información confiable, si existen las cuentas. La verdad que no sé. Y Marijuán tampoco se encarga de aclararlo. Él lo único que hace es pedir la indagatoria de Cristina y después decirle, me parece, vamos a darle la razón a Majul, a él. Yo a Majul no le creo nada, pero vamos a suponer que se lo dijo a él para que se lo diga a Macri. Que había hecho una nueva presentación y encima le bajaba la línea editorial para que después los medios titularan, como titularon, horas antes de que saliera el audio, Cristina dos puntos al borde de la detención. Ni hay pruebas, ni hay elementos como para pedir una indagatoria y además es una operación en la que Marijuán es uno de los responsables principales. Bien, desde el Frente Renovador, la postura respecto de todas estas últimas novedades, qué es lo que pasa con la expresidenta. Bueno, nosotros somos muy respetuosos de la división de poderes. Hay un proceso judicial y serán los jueces, serán los fiscales los que tendrán que informarnos a nosotros qué es lo que está sucediendo en ese carril. Sin perjuicio de ello, nosotros somos un espacio político y Massa ha dado algunas definiciones y ha propuesto sobre la mesa algunas acciones. Sí, algunos proyectos. Sí, vamos con las acciones, las más concretas. Massa nos ha presentado una ley de extinción de dominio que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados que para que se la entienda, como la definió Felipe Solá, es la ley Devuelvan el Dinero. Es una ley que sigue los lineamientos de Naciones Unidas. Para ponerlo en un ejemplo, en 40 días desde que se descubrieron los bolsos de López, ya podrían ser un avión sanitario, podrían ser una escuela, podrían ser un fin social determinado cuando detrás de esos fondos hay fraude, cuando no se pudo determinar que sea lícito el origen de esos bienes. Podría ponerse a esa situación. ¿Qué pasó con eso? Y hoy está en plena discusión parlamentaria. Es un instrumento que por decisión política, tanto de Massa como del gobierno actual, se lo consideró necesario tener. Y lo importante es... ¿Qué se ponen a ese proyecto? No, está en discusión. Se está elaborando, es una norma que va a regir y es importante para la Argentina en los tiempos que vienen, también para este gobierno. El gobierno actual y los funcionarios y todos los que están en ejercicio tienen que tenerle miedo a esa ley. Del Frente para la Victoria, ¿qué opinan de eso? Cuando se trató en Cámara de Diputados la ley a la que se refiere Ramiro, nosotros presentamos un proyecto distinto a este. ¿Qué? Porque consideramos que tiene que recaer condena en las causas para considerar probado el hecho de corrupción y en función de eso recuperar los bienes que hayan sido producto de los ilícitos. Ahora, también sostuvimos que el código actual, las leyes actuales, la normativa, también ofrecen herramientas para eso. Digamos, no acompañamos esa iniciativa. De todos modos, no nos parecía... Como ciudadanos no lo sabemos porque nunca se devolvió nada, que yo sepa. Mirá, vamos a un ejemplo completo. Colombia hace muy poco tuvo un problema tremendo con un varón del narcotráfico. Estas leyes son para el narcotráfico, para la corrupción, para el crimen organizado, para la trata de personas. No son para todos los casos, para temas muy grandes. Entonces, la tuta Mayendorf, un varón de la droga, por esta ley se le pudo sacar más de un billón doscientos mil dólares, el 0,2% del presupuesto de Colombia. Si hubiesen inyectado todo ese dinero al presupuesto de Colombia, hubiese sido un desastre. Una sola persona, el 0,2% del PIB de un país. Necesitamos esta ley para que las cosas se devuelvan, porque estas son cosas que le faltaron al Estado. ¿Es adecuable esto a Cristina o a Lázaro Báez? No lo sé. Primero tiene que haber un proceso y tiene que ser aprobada esta ley, que es la discusión. Estamos dando esta discusión. Yo creo que hay un Parlamento responsable, hay opiniones, hay posiciones, hay proyectos alternativos. El Frente Renovador puso un camino, igual que la creación del delito de corrupción. Hoy se sorprenderían. Cualquier persona está acusada por enriquecimiento ilícito. La pena máxima son seis años, no pisa un solo día una comisaría. Eso hay que contárselo a la gente. Nuestra ley está hecha para favorecer al poder, nunca para perseguir los actos de corrupción. Eso hay que cambiarlo. Vamos a ir rápidamente a lo que dice la gente a través del Twitter, arroba todo en uno, don. Vamos a seguir, por supuesto, con este tema. Vamos a hablar de la corrupción, además, en todos los aspectos y desde cualquier, tanto oposición como oficialismo. Digo, porque vamos a mostrar todo lo que está sucediendo. Pero el Twitter es para vos. ¿Puedo hacer una advertencia de lo que estoy viendo? En realidad, está buena la ley, está bueno que se investigue, pero que tiene que haber una justicia también independiente. Ahora, yo lo que advertí, y lo advierto desde el PAMI, por ejemplo, donde se está investigando un hecho de corrupción, varios hechos de corrupción en el PAMI de la gestión pasada. Ahora, te doy un ejemplo, los muertos que eran favorecidos con los remedios y ya estaban muertos. En Córdoba, hace pocos días, se allanó 15 farmacias. Una de esas era Pharmacity. ¿Sabés quién es Pharmacity? El dueño, el CEO de Pharmacity y accionista es Quintana. Por ende, si hay hechos de corrupción pasada, hay alguien que hoy está en el gobierno y que puede estar favoreciendo a eso. Vamos a ir al tuit. Alguien opinó respecto de lo que pasa con la ley de reparación histórica. Vamos a ver rápidamente qué es lo que dice. Acá tenemos, Silvia Regina, cobramos 800 pesos desde que se estatizaron las AFJP en 2008, discapacitados y menores. Sí, son los famosos y los trágicos de renta vitalicia, los postergados del viejo sistema previsional de AFJP, que se estatizó en el año 2008 y se unificó el sistema, y quedaron un residual de entre 80.000 y 300.000 personas que cobran 800, 500 pesos, 400 pesos por mes. ¿Cuántas personas? Oficialmente hay 80.000. Oficialmente son 300.000 que cobran 400 a 500 pesos por mes, son jubilados y que estamos pidiendo en el Congreso, y que aquí hay un... espero que se pueda tratar, los diputados, la diputada Mirta Tundis tiene un proyecto presentado, de que justamente se revierta esta situación, y que los beneficiarios de renta vitalicia puedan cobrar lo que la Corte dijo, la Corte Suprema de Justicia dijo hace muy poco. Sería importante en este tema, yo formo parte de la Comisión de Previsión Social en la Cámara de Diputados, en donde se tiene que tratar este tema. Es una ley especial para beneficiarios de renta vitalicia que cobran efectivamente lo que dice acá el doctor. Hasta ahora no nos pudimos reunir nunca porque hay varios... Estamos reuniendo. No, 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 digo, en comisión el bloque oficialista no da quórum para empezar a discutir entre otros este proyecto. El bloque oficialista no dio quórum, es cierto, desde las comisiones se está tratando, pero es cierto... La preside, la integra Mirta, perdón, la integra la diputada Tundis, pero la preside el diputado Daer, que es diputado del Frente Renovador y que está trabajando en eso, pero hasta ahora no conseguimos que el PRO se siente. Acá tenemos otra cuestión vinculada a eso también. Cristina Fauré dice hace 8 años que las rentas vitalicias no están en la agenda y este año tampoco. ¿Es un capricho? ¿Es desidia? ¿Es desidia? ¿Es capricho? Es que no estaba en la agenda ni de media. No, a ver, yo voy a hacer el objetivo. Díaz Roy, el diputado Díaz Roy, fue presidente de la Comisión de Previsión Social hasta la gestión, hasta el 10 de diciembre. Díaz Roy, que hoy está como opositor y que tenía a cargo la Comisión de Previsión Social, jamás trató el tema, tampoco. O sea, que no se trata ni ahora ni se trató antes. Hablamos de jubilados que cobran esa cantidad. Sí, 400 pesos por mes y no tienen aumentos. La Corte dijo recientemente que tenían derecho. Y ahora el diputado Díaz Roy también presentó un proyecto de renta vitaliza. ¿Por qué no lo trató en los tiempos que estuvo en la Comisión de Previsión Social que presidía? O sea, ¿es desidia? Sí, es desidia. Y hoy es oportunismo también. Es momento de que los legisladores empiecen a tratar temas que tienen que ver con el bolsillo de la gente que los votó, ¿no? Porque parece que por momentos se hablan de cuestiones muy, muy, muy de otros temas, pero hay gente que los votó porque están representando un lugar cierto, ¿no? Provincia de Buenos Aires, alguna ciudad, sea lo que fuere. Pero es una cuestión, si me permitís, es una cuestión un poco más compleja porque tiene una afectación presupuestaria grande, digamos. Es decir, la idea general de los proyectos que tienen que ver con esto, lo que buscan es que esos beneficiarios de renta vitalicia, yo no sé si hay de 400. En general, los mails que me llegan a mí hablan de entre 700 y 1000 pesos. Pero igual es lo mismo, estamos hablando de algo impresentable. Y hablando de que viene hace muchos años. Y desde que empezaron a pagarse los primeros beneficios de este tipo de mecanismos de la vieja ley de AFJP. Pero tiene una afectación presupuestaria grande. De todos modos, el oficialismo, ¿qué hace? Como es un universo pequeño dentro de la totalidad de los jubilados o de las personas en condiciones de jubilarse, o sea, son 300.000 personas, eligieron avanzar con proyectos que abarcan a más personas, como por ejemplo la ley esta que denominaron reparación histórica. Que va a ser un desastre para el sistema previsional argentino, en lugar de ocuparse focalizadamente de, por ejemplo, este tipo de situaciones. Entonces, mientras la lógica y la visión del oficialismo no cambia en este sentido, es muy posible que no lo podamos tratar a esto. Iván, como economista, ¿qué evaluación haces puntualmente de la ley de reparación histórica y de lo que estamos planteando? Sí, mira, creo que en algo voy a coincidir con... O sea, no sé a qué le dice desastre, pero es verdad que puede haber algún problema, porque por un lado pensamos, a ver, está bien que los jubilados a los que no se le hagan actualizados los haberes y tuvieron que iniciar juicios por eso, o sea, un sistema muy complicado, bastante macabro y perverso en algunos puntos, porque no podés tener jubilados a los que con la inflación que tuviste no les ajustaste sus haberes. Pero por otro lado también tenés que ahora estás pagando los juicios, estás sincerando toda esa realidad, y como comprometiste aumentos a futuro, te puede generar un problema fiscal, porque hoy las jubilaciones las paga el gobierno y ya no alcanza la plata que cobra de los impuestos que le cobra a los trabajadores activos para pagar esas jubilaciones, ya no alcanza para cubrirlo. Entonces ya tenés un sistema que tiene déficit, y ahora tenés un sistema con déficit mayor. Eso es un problema en el corto, en el mediano y en el largo, entonces hay que tener cuidado. Primero que no son impuestos. Los aportes y las contribuciones previstarias... Es casi lo mismo que un impuesto. No, no es casi lo mismo. Son obligados, son obligados. Me extraña de un economista... La gente lo tiene que pagar de manera obligada, ergo es un impuesto. Justamente, el derecho social no tiene, y mal se confunde cuando se llama al aporte y contribución como un impuesto. Segundo, que... ¿Cuál es la diferencia social? No, 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 es totalmente distinto. ¿Cuál es la diferencia? A su vez el Estado tiene que contribuir con impuestos del IVA, de un montón de impuestos para poder sostener el sistema previsional. Bueno, eso quiere decir que está en déficit. Tu visión, si se sigue esta lógica, es la vuelta del sistema previsional a las FJP, como yo llamo, a jornadas. ¿Por qué? Porque el sistema, ¿sabés lo que va a pasar? Que dentro de tres años, dos años, cuando se empieza a hablar de la reforma, digan, el sistema es insostenible. Volvamos al sistema de FJP. Fíjense lo que está pasando en Chile. Fíjense lo que está pasando en Chile. Pero a mí me parece que lo más interesante para analizar... ¿Puedo declarar lo que dice el diputado? Es un grupo pequeño de las rentas vitalicias que tiene una afectación presupuestaria. Es mentira que tiene una afectación presupuestaria millonaria. El Estado debe garantizar, porque lo dice la Constitución Nacional y porque lo dicen los fallos de la Corte, tiene que garantizar el haber mínimo, por lo menos, de esta gente y las movilidades futuras. Pero justamente, no, 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 está bien, lo que yo digo es esto, doctor. No, no, pero yo no hablé de afectación millonaria, hablé de afectación presupuestaria. Sí, pero usted está en el gobierno, Cristina. Está bien, pero sí, yo estaba en el gobierno, pero quiero decir otra cosa. Si me dejas terminar de explicar y por qué, dónde está el problema político acá. El problema político es que Macri decidió salir a beneficiar a cientos de miles de jubilados que tienen juicios y que ninguno de ellos cobra la mínima. Inconecido. Ninguno de ellos cobra la mínima. Supuestamente, para pagar miles y miles y miles de millones de dólares, porque todavía no se sabe cuál es la cantidad, en lugar de apuntar a un sector, pero... Está bien, bueno, estamos hablando de Mauricio Macri. Si vos... Y la renta vitalicia... Dejame terminar de explicar el problema y después criticás a Cristina, a Néstor, al Choncilla, al que quiera, pero... Termino de explicar el problema, es decir, Eligió el gobierno electoralmente favorecer a una cantidad más grande que los 300.000 que tiene la renta vitalicia y ponerle más plata, porque electoralmente eso piensa que le va a dar más rédito. En lugar de dirigirse a un universo de 300.000 con menor afectación presupuestaria, pero afectación presupuestaria al fin, en definitiva tiene que tomar una decisión. ¿Voy con estos que me dan más votos o voy con los 300.000 que son un... ¿Reducir todo esto a una cuestión de campaña? Es eso de la política. Después si Cristina o no sé qué, está bien. A ver, yo creo que el tema es una urgencia, con nombre y apellido, ¿no? Muchísimas personas nos están escuchando ahora, no entenderán por qué nos peleamos por esto que es tan evidente. Yo recuerdo el día que se hizo el debate presidencial, estaban los tres, que fue un debate histórico, Macri le hizo una sola pregunta a Massa. Le dijo, ¿con qué pensás pagar el 82% móvil? Es decir, había uno que tenía una política en la cabeza, que era devolver el 82% móvil, y otro que pensaba en los recursos. Bueno, nosotros seguimos pensando en el 82% móvil, creo que la reparación histórica es un título y se quedó en un gran título. Mi mamá no sabe manejar internet. No puedo entender. Massa hizo grandes adelantos como el gobierno anterior. El adelanto fue estatizar las jubilaciones y robarle a la gente que ahorró toda su vida, o por lo menos de un largo rato de su vida, no le hicieron ningún favor. El gobierno necesitaba caja, no le hicieron ningún favor. El gobierno necesitaba caja y estatizó la CFJP porque le salió mal la 125. ¿Están cobrando 700 pesos la gente que pagó a CFJP? También cobraban la misma plata con ustedes. ¿Están cobrando 700 pesos? Perdón, le hicimos un gran favor. Ahora vuelve Macri a volver a que todos los jubilados cobren 700 pesos. No puedo hablar de economía, porque yo no soy economista. Pero si es algo que no me pueden discutir, a mí es del derecho social. Vayan y vean lo que está pasando hoy, hoy en Chile, que no les alcanza las jubilaciones que tiene el sistema de Jotape. ¿Pero para qué vas a ir a Chile si cobran 700 pesos lo de renta vitalicia de la CFJP? Andá a verlos acá. Yo le estoy contestando acá al economista, que habla del sistema de capitalización. A mí quiero decir lo siguiente, porque si no, no nos entendemos nada. Está bueno, estamos hablando de que cobra 700 pesos, la persona que está del otro lado que cobra 700 pesos es ya directamente una persona invisible para todos, porque pasó muchos años cobrando eso y sigue cobrando lo mismo. Entonces, yo digo, sobre todo los que tienen representación en las cámaras, en Provincia de Buenos Aires y en Nación, ¿qué vamos a hacer con estas personas, con las personas que están pasando mal, con el tema del bolsillo? ¿Qué se hace? Primero, todos vamos a ser jubilados, como dice Tundis. Entonces, en algún momento todas estas cuestiones también van a recaer sobre nosotros. Yo creo que hay un proceso muy fuerte que inició el gobierno anterior de darle visibilidad, de reconocer derechos, que está hoy con un grave conflicto que se lo han pasado parte a la justicia, que le han quitado. Hoy vos bien decías a la mañana, doctor, que al jubilado no le podés sacar, al jubilado le tenés que dar la integridad o el todo. Bueno, es parte de lo que hoy lo dijimos al principio de la mesa, hay que hacer un gran acuerdo político, económico y social y discutir estos temas de urgencia. Pero que más que le vas a hablar toda la semana. Yo lo que creo que hay que hacer es que se siente el macrismo en la comisión de previsión y que discuta este tema. Pero claro, aparte, si la reforma de la reparación histórica, la futura reforma la van a manejar cuatro personas. La comisión que quedó integrada van a ser los cuatro partes del gobierno. Cuatro partes del gobierno y uno es de la CGT. Va a terminar en nada. El pago de los jubilados va a terminar en nada. Cristian, el gobierno había anticipado, de hecho, incluso en la página de ANSES está especificado, que esta reparación histórica se puede afrontar con el blanqueo de capitales. ¿En qué está eso? Sí, en realidad es un blanqueo primero y principal. Y hasta ahora van como 10 jubilados. Un blanqueo que todavía no existe, que todavía no se llevó o no se está llevando a la práctica. Después, dijeron 2.500.000 jubilados. Primero lo anunciaron como un buen platillo. Después, en el decreto, ustedes ven alrededor de 2 millones. En realidad no va a haber ni 2 millones y medio, ni 2 millones. Va a haber, si ustedes ven en los diarios, que salen también como un buen platillo, dicen alrededor de 700.000 personas consultaron en este último tiempo. Y la mitad dijeron que sí. Pero si ustedes ven la letra chica, con aquello que sale con la leyenda usted ha sido merecedor de la reparación histórica, pero su haber no se va a reajustar. Es decir, que no le van a dar un peso, si bien tiene derecho, eso va a ser estadísticamente punto para el gobierno. Entonces, ¿qué están diciendo? Están mintiendo. A ver, otro punto. El gobierno, adrede o no sé, se comió 4 aumentos en esta reparación histórica que después, en otra circular, lo reestableció. Y eso gracias a quién lo reestableció. Porque la diputada Mirta Tundis, que la verdad que cuando nos sentó, nos dijo, ustedes tienen que mirar qué es lo que está pasando, los 4 aumentos que el gobierno se había comido en la circular, para la reparación histórica, ahora lo revirtió porque lo denunciamos. Si no, nadie lo decía. ¿Tienes que diga por qué no funciona el blanqueo? Cristian, ¿en qué decís concretamente que están mintiendo? ¿Cuál es la mentira más evidente? La mentira más evidente. Quitas de hasta el 70%. Jubilados que ahora tienen 80 años y que el gobierno le dijo que le va a adelantar el pago, que van a cobrar 93 pesos de reajuste. Entonces, eso van a quedar en estadística. Sí, 2 millones y medio. Pero cuando dicen, usted tiene derecho a la reparación histórica, como si fuese que ganó un concurso, pero su haber no va a ser reajustado, entonces, ¿en qué quedamos? Es mentira. Es una gran mentira. A ver, me parece que lo que hay que tener en cuenta es que sí hay que tener en cuenta la cuestión de los recursos. O sea, es verdad que todos podemos hablar y apelar a lo sentimental y al corazón y nos encantaría que los jubilados cobren más, que los docentes cobren más, que los trabajadores independientes cobren más, que los que están en negros están en blanco. Bueno, pero hay límites de recursos y hay que entenderlo. Le sacaron las retenciones que era una fuente de financiamiento del Estado. Claro, que matabas al sector exportador. Sí, no, no, no están muy muertos, que yo sepa. La verdad que no los vi muertos. Uno de los grandes problemas. Los que están muertos son los jubilados, que hoy no pueden cobrar porque ustedes les sacaron las retenciones a los ricos. No, porque ustedes los matan con inflación y no les ajustan las... Ustedes los están matando con inflación. Ustedes los están matando con inflación. La que generaron ustedes con la emisión monetaria descontrolada. Ahora, el punto es, la Argentina tiene permanentes crisis, cada 10 años más o menos, producto del déficit fiscal. Está todo bien. Quieren gastar de más en lo que quieran, bárbaro, pero en algún punto llega el problema y hay que afrontarlo. Te endeudás, generás crisis de deuda. Emitís, tenés inflación. Pero no te podés evitar de la... O sea, pensemos en un sistema que sea viable y sostenible. Hay crisis de deuda, hay inflación. Tomaron 50 mil millones de dólares entre el Estado Nacional y la provincia en 8 meses. Imagínense lo que va a pasar en 4 años. Vamos a dejar esto por un ratito nada más. Alessandro, vamos a volver en cuestión de minutos con este debate. Vamos a seguir incluso hablando de lo que es el consumo, de la economía de todos los argentinos. Y además sigue habilitado el Twitter para aquellos que tengan consultas, dudas, porque más allá del debate, que siempre es interesante, pero bueno, hay gente que quiere una respuesta ahora. La pueden tener a través del Twitter, arroba todo en uno, dom. Pero además, vamos a hablar y volvemos al tema del consumo. Suena como un dato frívolo el tema de las medialunas. O sea, cuánto está, pero sí un poco de disparador para hablar qué es lo que sucede. Mirá lo que es eso, ¿no? Con crema pastelera en el medio. No sé si los churros con dulce de leche gocen, no sé si fuiste a preguntar cuánto están, pero se habla de un precio un poquito áspero. Se habla, o por lo menos la pregunta está instalada, porque en algunas panaderías, como en el caso de Adriana que me decía, no la tenés a 120 la docena de medialunas. No, en algunos lugares no llegó ese número, en otros sí. En otros sí, así es. Vamos a contar un poquito entonces, vos más o menos, para tener una idea, ¿cuánto vendés la docena de medialunas? 90 pesos. 90 pesos. Y de facturas en general. Sí. Con dulce, medialuna, o sea, en facturas en general, 90 pesos. ¿Y cuánto lo aumentaste en el último tiempo? Y las aumentamos dos veces. ¿Sí? 75 pesos, sí, con 75 pesos, después la subimos a 80 y ya después nos dábamos más a 90. ¿Por qué van haciendo los aumentos? ¿Cuáles son los insumos que a ustedes les fueron aumentando? Las materias primas. Cuando van llegando las materias primas, también hubo aumento en los sueldos. Bueno, todo, ¿no es cierto? Todo lo que uno necesita, los servicios. Un montón de cosas, claro, que se van redondeando como para que el precio se tenga que subir, ¿no? Claro. Para poder sostenerlo. Y Iván, si nos podés ayudar en este aspecto, ¿no es cierto? Porque yo les decía, hablamos un poco frívolo del tema de la medialuna, pero quizás el pan sí es necesario saber. Es el aumento, tal vez. ¿Cómo explicamos económicamente lo que sucede? Sí, los aumentos, bueno, es un poco lo que decía al principio. Argentina tiene un problema de inflación, sería deseable que vaya bajando, pero hay que tomar medidas para que baje. Entonces, evidentemente lo que vas a tener es aumentos. Y vas a tener aumentos este año, va a haber aumentos el año que viene. O sea, pensemos que el gobierno, en el mejor de los casos, dijo que el año que viene la inflación va a ser del 17, el siguiente va a ser del 12, y recién después va a estar por el 5. O sea, incluso aceptando lo que el gobierno dice, Argentina va a seguir siendo un país con mucha inflación, muy alta y muy superior al promedio de la región, por ejemplo. Entonces, la suba de precios, lamentablemente, la vamos a seguir viviendo, aunque tal vez en el futuro tengamos que convivir con menos inflación. ¿Se puede bajar la inflación sin costo social? Yo te diría que la inflación es la que genera el costo social. Argentina en los últimos 4 o 5 años no creció. O sea, el PBI creció 0,3% por año. Eso es un dato catastrófico. Pero el INDEC dijo que el PBI subió 2,7% y él es Fondo Monetario Internacional 2,9%. Eso es en el 2015. Yo estoy hablando de los últimos 4 años y hay que tomar un promedio para dar una idea general de lo que está pasando. Eso lo tuviste. El año pasado creció. Sí, sí, pero el año anterior... Según el INDEC de Macri, no el de... Pero el anterior caíste 2,6% y no compensó la suba. Está bien, en el promedio de los últimos 4 años Argentina no creció. ¿Y este año cuánto caemos? Argentina 1,5% tal vez. Argentina no generó empleo privado, la inflación fue muy alta y eso no reactivó la economía y generó pobreza. Entonces, el problema es la inflación. No es que bajar la inflación es el problema. El problema es la inflación y hay que bajarla para terminar con el problema. ¿Y qué haces para bajar la inflación? ¿Cuáles van a ser las medidas para bajar la inflación? A ver, ¿cuáles se suponen ser las medidas? El gobierno, yo te digo lo que tomó el gobierno por lo que veo que hace, ¿sí? Entonces, decidió tomar el camino gradual, intentar hacer algún ajuste fiscal pequeño, intentó hacerlo por el lado de las tarifas, eso por ahora está frenado, despidió a algún persona en el sector público, no mucho más, y dijo que iba a ordenar un poquito la casa, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué hace? Bueno, le dice al Banco Central, emitime pero hasta tanto y el resto lo va a buscar colocando deuda. Entonces, tal vez, si seguimos así, vamos a cambiar el problema de inflación por deuda, hay que tener cuidado con eso también.